El fuerte temporal en la zona provocó la caída de este árbol sobre una casa en Cayupil. Por fortuna no hubo lesionados, solo daños menores, además del susto de la dueña de casa. El eucalipto con el viento cayó, se sintió un ruido pero tremendo. Yo pensaba que había caído encima de la casa, yo pensaba que me la había partido la casa, me dio un susto terrible. La presencia de más árboles a pocos metros de sus viviendas atemorizan a los vecinos cada vez que el viento arremete con fuerza. Para ellos, la única solución es que el dueño los corte. Estos árboles no deberían estar donde están. Es más, estos tiempos atrás cuando los plantaron, una vecina le dijo que no se podía plantar y el dueño los plantó nomás. Y ahora tenemos las consecuencias de eso. ¿Cada vez cuando hay temporal la sufren? Bueno, por supuesto, aquí no se puede dormir en la noche por efecto que puede caer un árbol encima de una casa. Lo que pasó ahora, gracias a Dios no vieron desgracias personales en este minuto. Y estos caballeros sin saber dónde viven ellos para ubicarlo, para que corten los árboles. ¿Cuál es el problema? El tema son los árboles. Los árboles, sí, porque imagínense el año pasado caeron no sé cuántos ganchos. Y ahora imagínense el viento como está, pues pueden caer más árboles, ese es el miedo que a mí me da. Bomberos de Caycupil trabajó para despejar el aire. Arauco TV, canal online.